Música Hola platanitos que tal Soy Masi, bienvenidos a Mankera Estamos aquí en el episodio numero 2 de la perdición de Evondale Y como lo hago nos encontramos aquí Acompañados por señor Manuel Reston Canarias Evondale Y bueno nos encontramos aquí en el super poblado Aquí con Manuel, dime, Manuel, dime, dime ¿Sabes que es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El caminito Que lleva Evondale Me das miedo Te estás transformando en Masi El caminito Que lleva Evondale Estás loco, matarlo Plie Bueno, continuamos aquí Con nuestra super historia como salvadores De nuestra ciudad Evondale, ¿vale? No sabíamos que ciudad era Pero somos los salvadores Menudos héroes estamos hechos O sea que no conocemos ni las casas No, ni a los aldeanos Ni nos importa a nadie de esta ciudad Ni nada, pero Oye, pero la tenemos que Ah, espera, espera Sí que nos importa a alguien de esta ciudad Nigga, ¿te estás olvidando de tu hermano o qué? Ah, es verdad Nuestro hermano que está ahí Tenemos que curarlo Tenemos que darle el jarabe de palo Jarabe de palo para Manu ¿A que sí? Énfasis Bueno, se nos va a ver A ver, recapitula ¿Qué nos habían pedido que hiciéramos al final del primer episodio? Sí, al final del primer episodio Teníamos que ir al desierto Porque tenemos que ir a por el agua sagrada Siguiendo un camino de tierra Siguiendo un camino de tierra Pero antes creo Manu Que vamos a ir a canjear una cosita Porque tengo ocho estrellas del infragundo ¿Qué sirven? ¿Para qué Manu? ¿Para qué sirven las dudas? Pero ¿Será otro? Para sacarnos dos espadas hiperchetudas Que nos van a dar la vida Ah, por cierto Dame la Gloucester La Gloucester Me falta la Gloucester Me falta la Gloucester Por cierto, que todo el mundo estará preguntando ¿Y de dónde habéis sacado la gente que hay del inframundo? Explícalo pues Sí, después de Irte tratando Tratando comida Que solo trae yo Calando Toma, toma Vale, vale, vale Relaxing Relaxing Café en plaza mayor Bueno, ¿cuándo terminamos de grabar? Estamos tan hypeados, ¿vale? Que lo que hicimos fue Pues ¿Quieres tu espada? Toma, cózla Hombre ¡Hutti! ¡No, no, no! ¡Niega, niega, niega! ¡Sí, él es feliz! ¡Sí, él es feliz! ¡Yo soy feliz! ¡Sí, él es feliz! ¡Yo soy feliz! ¡Te meteme aquí! Te meteme aquí Pues bueno Según terminamos de grabar el primer episodio Lo que hicimos fue Explorar Todos los sitios secretos de la villa Vale, encontramos cofres Que si debajo del agua Que si detrás de la casa Haciendo parkour En los tejados Mira, ahí hay un cofre Ahí hay otro O sea Investigando a full de power Y conseguimos un montón de estrellas Las suficientes Como para Coger un poquito de comida Que la canjeó Manu Y ahora que hemos canjeado La super espada Vale, ¿dónde está el dichoso camino de tierra? No sé Aquí arriba, ¿eh? Creo que es aquí arriba Date una vuelta por el poblado Y busca un caminito de tierra Caminito de tierra Tío, estás escuchando arañas Bichos raros Pero este día O sea, ¿dónde están los bichos, tío? ¿Qué? Ven Yo creo que tiene que haber un spawner Por aquí cerca Yo también lo escucho Cuando me acerco a aquella casa del fondo A la que tiene el pozo por atrás La ves aquella Allí se escuchan un montón las arañas Mira, mira, mira ¿Ves el desierto allí? Salta Ah, vale, ahí está el desierto Vale, perfecto Pero Sí, pero hay que ir por un camino Vamos a buscar el camino Vamos a buscar el camino No es que haya cofres Es que seguramente hay cofres secretos Por ahí Claro, tío Y es que si vamos así en plan A los compadres Para así decirlo Vamos a saltarnos todos los cofres, tío Que necesitamos salvar a nuestro hermano Que teníamos que darle El agua sagrada Eso tiene que ser Capito de tierra Vale Oh, vale, perfecto Ah, por cierto, por cierto Ahí había otro cofre secreto Sí, ahí abajo había otro cofre O sea, es en plan Es como que tú sabes Que en ese lugar Va a haber algo secreto ¿Sabes? Es como algo secreto Que no es tan secreto ¿Sabes lo que te digo? Exacto Mira, 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 mira ¿Qué, qué, qué? Pero, tío Pero, tío A ver, a ver A ver, espérate Mírame, mírame fijamente Claro, es que fíjate Esta armadura Este paquete de tu... Ah, que por cierto Me lo acabo de poner, tío Y esto es muy raro Tienes una nariz de metal O no sé Creo que esa nariz es especial Para buscar cofres, ¿eh? A ver Sí, sí, mira Oh, huelo, huelo algo ¿A qué hueles? Ah, no Eh, huele a plata No puedo, te querido Sorry Es que hace una semana Que no te bañas Es que no sabía No, quieto, quieto Mira, cofre, cofre Pero, tío En serio, Manuel De para allá Huele, cofre Huele, cofre Para allá, tío Aquí está Mira, el típico camino este Que es como una bajada sin sentido ¿Sabes? Como las carreteras de montaña Oh, ¿y esto? Oh, oh ¿Nos metemos ahí O seguimos hacia el desierto? Yo creo que si está por el camino a tierra Porque nos tenemos que meter aquí, ¿eh? ¿Nos metemos? Hay que meterse O sea, ¿y esto qué es? Vale, yo tengo unas cuantas ¿Tienes antorchitas? Vale, ilumina Sí, sí Cuidado, ¿eh? Mirando hacia el cofre Dame antorcha Dame unas cuantas antorchas, please Toma, toma, cariño A ver, te doy unas cuantas pa' ti Y espérate, espérate Porque crasteo Tengo madera encima Voy a crastear alguna sobre la marcha ¿Qué es eso? ¿Qué haces? ¿Qué espera? Que no miramos Una cabeza malévola ahí Colgada en la pared, tío Me da miedo Manu Pero mira No me ignores Que estoy asustado Manu Pero deja de mirarme Mira ¿Lord? Una cabeza, tío ¿Lord? ¿Esto qué es? ¿Y esto? Que épico, ¿no? Lol Lol, 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 lol ¿Qué, qué, qué? Dungeon, dungeon, dungeon Antorcha, antorcha No puedo poner las antorchas No puedo ponerlas Yo tampoco Es que son losas Vale, ya está Busca una pared para ponerlas No, es que Vale, Manu Es que no podemos ponerlas Es que hemos crafteado, ¿vale? Antorchas que encontramos Madera en un cofre del embarcadero No nos deja, tío Claro Solo puedes poner antorchas del juego Sí, sí Las antorchas que intercambian, tío Entonces, ¿para qué me dan madera y carbón? No lo entiendo, ¿sabes? Pues, por si se nos rompe una barca Creo que va a ser, ¿eh? Aquí, aquí, aquí ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, vale, spawner Dios, que no los veo, tío ¿Cómo son los spawners? ¡Cofre! ¡Cofre! Menos maldito, tío ¡Cofre, cofre! Para ya de encontrar cofre, por favor ¡No! Pica, pica, pica Pica, pica No, no, no tengo pico No tengo pico Voy a morir, ay, ay, ay ¿No tienes pico? Yo sí, yo sí Voy, voy, voy No, cuidado, cuidado Dios, que me muero, tío Cuidado Vale, diga, te doy pico, te doy pico Que es el único que tengo Y este cofre, vale, ya lo he admirado Cuidado, porque puede haber spawner, ¿eh? Por cualquier lado Espérate, espérate Tengo madera Hago mesa de crafteo Podría poner mesa de crafteo tampoco No, espérate A lo mejor el pico ese no nos va a dejar Creo que a lo mejor tiene propiedades épicas, ¿eh? Bueno, tú, dame Préstame el pico, please Y luego nos crafteamos otro No, no puedo poner mesa de crafteo tampoco Me cago en la mesa de crafteo Me cago en los palos Y me cago en las antorchas falsas Tira ahí Venga, antorchas falsas No las queremos, vale Dame usted el pico Gracias, señor A ver Veis aquí pone Pico de piedra Puedo romper generador de criaturas Y soporte para pociones Claro, es que estos son nuevos de la 1.8, tío La magia de la 1.8, ¿eh? La verdad es que Oye, la versión está Vale, toma, malu Gracias, Massi Love you, man A ver, a ver ¿A qué huele? Sí, huele a redstone quemada Sí, sí A ver, a ver Que me revienta Tío, que me ha dejado un corazón, loco Cuidado Pica spawner, pica spawner Vale, ahí está Cuidado Vale, niga, vete tú primero Porque no me fío de ti un pelo ya, chaval Vale, vale Tranquilo, tranquilo Está todo controlado, ¿eh? Está daño, tío Esto Niga, se spawner Sí, tocó a un tico lado Y se salta a los spawners Niga, es spawner a tu izquierda Pero, cuidado Cuidado, que te pico Que te pico la cara Que te pico la cara Que viene, que viene No me da tiempo a picarlo El niga no da pa' más, ¿eh? Voy a pasar Cuidado, cuidado Pero ahí me quita el picamiento Este tío Qué troll Me quita el picamiento ¿Y esto qué? Dan vocabulario, niga ¿Y esto qué es? ¿Tú estás seguro De que nos tenemos que meter por aquí, ya? Es que yo... Estoy viendo esto muy hardcore Y porque... Es que, hombre Si tenemos que seguir camino de tierra Y esto está medio camino de tierra Es porque tiene que ser así, ¿no? Si no, estaría en otro lado Sí, vale Cuidado Cuidado, que nos siguen arañas, tío Madre mía Tío, a lo mejor deberíamos tirar Al poblado por más antorchas, ¿eh? Sí, me da a mí que vamos a tener que ir Al poblado por más antorchas Niga, pica spawner ¿Dónde? 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 Vale, pica spawner Dios, que me han tirado pociones y todo Las brujas, las brujas Pica... Vale, ya está Vale Te espero aquí, ¿eh? Vale, vale Tú buscas... Solo tenemos un pico, tío Eres Manuel Buscador, tío ¿Encuentras spawner? ¿Encuentras cofre? Hoy estoy concentrado Estoy hypeado Rastreador Niga, ¿sabes qué te digo? ¿Te la juegas ahí? ¡Adiós! No Vale, esto es un slime Esto es un slime ¿Es un slime? Es un slime Sí, es un slime Me siguen bichos de todos lados Muera su stea de arañita Dios, es que ahora mismo lo tengo todo Porque tengo la mejor espada Ah, no, tú tienes la tuya también Me han venenado ¡Hija de fruta! ¡Hija de fruta! ¡Muere! ¿Cómo va? Yo estoy viendo que spawnean araña Yo creo que hay que iluminar esto más Sí Vamos al poblado por antorchas Que no me quedan A ver, ¿cómo se cajean? A ver, tú tienes todos los... Las estrellas del inframundo las tienes tú todas, ¿no? No, las antorchas se crastean con... O sea, se pillan con esmeraldas Tengo 12 Ah, vale, pues si quieres Lo que puedes hacer es suicidarte Y bajar por el lado directamente Eh, no lo habías pensado, ¿eh? Eeeeh... No lo veo muy justo eso ¿Por qué? Lo veo un poco trampa, ¿no? ¿O qué? Ay, ay, yo... Sin trapa ni cartón No, no, no Mira, ya estoy llegando, ¿eh? Vale, vale Tú, lo que sí que te puedes quedar por ahí Ahora me te peo ¿Te quedan antorchas a ti? Corre, más Si me queda un corazón y medio No, no me quedan antorchas Pero voy a ir a trabajar Ya sabéis que si no hay antorchas Siempre hay una solución Gracias al Sony Vegas Especto brillo A tomar el cubo, ¿sabes? Eso, le metemos un efectito de brillo Porque la verdad que esto está muy oscuro Ya sabéis que Sony Vegas Tiende a perder más brillo del Minecraft Así que no pasa nada, ¿eh? Lo estaréis viendo más o menos oscurito Pero clarito a su vez, ¿sabes? Vénteme aquí Arquero Ajá, ajá, que bien te explica Ajá, ajá, como un libro abierto ¿Te has fijado que los arqueros Esto es una cabeza de arquero, tío? Es como si fueran los señores del más loco Van encapuchados los arqueros Yo creo que son un poquito malotes, ¿eh? ¿Tú cómo lo ves? ¿Los arqueros son malotes? Hmm, ¿tú dices? Sí, sí, claro Sí, sí, sí Alcachofa, ¿no? Alcachofa Alcachofa Vale, aquí tiene que haber más cosas A ver, Maxi, busca Toma, miga, miga Tengo un regalito para vos Bueno, vale, cuidado Cuidado que te quieren regalar Toma, regalito Estas son antorchas de las buenas De las buenas Dios, cual, tío, una antorcha Empieza a iluminar aquí Hasta tu vida Si hace falta, ¿eh? Vale Ilumina mi... No, Manu Tú solo puedes iluminar Bueno, aunque tu vida la puedo iluminar Yo, sin problema Sí, ilumina mi vida, Manu, por favor Vale, creo que tenemos que subir Por alguna parte de esta, ¿eh? Ahora hay que buscar un saltito, ¿eh? Vale, perfecto Muy bien, Maxi Eh... Acabas de descubrir América Por cierto, estoy por donde hay que ir, ¿eh? ¿Estás por donde hay que ir? Vale ¡Hombre! ¡No! Arañatrol, tío Me había... Lo has visto, ¿no? ¡No, arañatrol! A mí también La habías visto, ¿no? He saltado Y de repente la araña me ha tirado, tío Pero será trolaza Ven por aquí, ven por aquí Es que... Eh... Yo no sé dónde están los spawners, tío Es que están apareciendo por aquí ¡Ugh! Ya está, ya estoy aquí Corre, corre Te pego, te pego ¿Has hecho algún spawn? ¡No! Vale, no, pero... ¡Ugh! No, ahí no Es que tampoco llegué ahí Fue donde voy a partir las piernas Pero creo que es por ahí, ¿eh? Creo... Tiene que ser por ahí Creo que tenemos que hacer la táctica del empujoncito, ¿sabes? ¡Oh, sí, 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 sí! A ver, a ver Cuidado, cuidado Venga, Nia Eh... Ponte aquí en el borde Y cuando vaya a pasar me da, ¿vale? Que vienen las antorchas Que vienen las antorchas No, las arañas Las arañas Que vienen las antorchas ¡Pero, venga, atento! Ponte aquí en el borde Pero dame con el puño ¡No, no, 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 no! ¡Qué malo, güero! ¡Que caen de arriba las mamonas! ¡Rápido! Vale, corre ¡Corre, corre! Hay que subir A ver, espérate Ilumina hasta aquí Ilumina Ahí está Vale, vale Rápido, eh Vale Ponte en el borde Con el puño Vale, venga, venga ¡Una, dos y dame! ¡No! ¡Tío, te he dado cuando Le estaba explameando el click A saco, eh ¡El retraso! ¡Corre, corre! ¡Venga, venga! ¡El puño! ¡Una, dos y dame! ¡Eh, no me ha dado la araña Por la espalda, tío! ¡No puede ser, tío! ¡Tío, Masi! ¿Qué te pasa, loco? Que me ha dado la araña, tío Me ha dado la araña por detrás Bueno, estamos aquí de vuelta Justo me han tocado la puerta Y tuve que hacer un pequeño corte de vídeo Pero vamos a intentar Ahora sí saltar, eh Ahora sí Masi, masi No, 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 no ¿Qué, qué? Mira ahí enfrente ¿No ves que hay unas escaleras? Un spawner ahí entre a la derecha Y como un caminito Yo creo que nos estamos equivocando Es ahí, ¿no? Y entonces, ¿qué? ¡Hombre! ¿Y esto dónde lleva? No lleva a ningún lado esto, ¿no? O sea, hemos estado haciendo el tolo ahí Ah, pues qué bien, ¿no? Sí, tiene la pinta de que nosotros Nos hemos inventado un nuevo camino Que en realidad no existía Me cago en las arañas Que no me dejan seguir un camino en línea Es por aquí, es por aquí, mira Bueno, es esa araña Pero las arañas no me dejan seguir un caminito en línea recta Las muy pesadas, ¿sabes? ¿Por aquí? Es por ahí, ¿no? Vale, ahí Es por aquí What the fuck ¿Y esto de aquí arriba? ¡Niga, miga, spawner! Espérate, espérate Que aquí arriba hay más cosas, ¿eh? A ver ¿Qué hay, qué hay? Un spawner Aquí un spawner Y un cofre, y un cofre Vale, vale, guay, guay Vale, vale, abre cofre A ver, ilumina aquí Vale, para que se vea bien Ahí está Vale, el mismo cofre de toda la vida Una estrellita al inframundo Ladrillos de piedra, lingotes, etc, etc, etc Pues mira, un cofre ¿Sabes qué pasa? Que tú no has enseñado mucho Porque todos los he cogido yo en este episodio Bueno, da igual, da igual Pero ya lo enseño yo también Spawner, pick up spawner Dígalo Manu, en este episodio vamos 20 cofres a uno ¿Eh? Sí, bueno, sí ¿Y ahora? ¿Y ahora para dónde hay que ir? ¡Huepa! Vale, ahora sí Ahora, a esa esquina, ¿verdad? A ese escalón Sí, pero a ese escalón Hay que subir de otra forma Creo que hay que saltar ahí, ¿eh? ¿A dónde? Ahí Yo creo que es imposible llegar, ¿eh? Es imposible llegar ahí Y es que aquí también es imposible llegar, ¿eh? ¿Y si era por arriba por donde íbamos? Eh, por arriba caería... ¡Aaah! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco? A ver, a lo mejor hay que activar una palanca, abogado No sé, ¿eh? Es que... Es que este salto de aquí es imposible Este de aquí es imposible Todos estos saltos son imposibles Tío, a mí me huele que hay que volver a saltar ahí, ¿puede ser? Es que no lo sé, tío Ahora ahí no estoy en plan Voy a ver si es por arriba No vaya a ser que fuese por aquí, tío Mmm... ¡Ya! A lo mejor es que es una palanca Eso ahí... No, no es un botón, tío El paquete, esto era muy raro Mira, es por aquí, es por aquí, es por aquí ¿Es por ahí? Vale, espérate Sí Teper stone ¡Hua! Vale 3, 2, 1 ¡Me la juego! ¡Uh-huh! ¿Cómo está Manu? Muy buena Manu ¡No! Muy buena Manu ¡No! ¿La Manu no te parió? Venga, espérate Espérate para aquí Muérase ¡No! ¿Quieres dejar de esperar, loco? ¿Me tienes la armadura reventada ya? Ya está, ya Pique, pique ¿Aquí hay otro? Ah, sí, miralo Dios, que no se ven los spawners casi, ¿eh? Busca cofre Ilumino A ver, cofre por aquí Creo que ahora tenemos que meternos un salto de fe del copón, ¿eh? Vale, lo bueno es que Vamos a hacer una cosa Lo intento yo y tú te quedas aquí Venga, venga De aquí a aquí, ¿no? Venga, venga Sí, sí, sí ¡Salto de fe! Vamos, ahí está, bien, perfecto Venga, intentaselo tú ¡Qué salto! ¿Habéis visto? ¿Qué rápido ha sido el salto? Que ni siquiera te he visto saltar Ha sido en plan flash ¿Estoy muy profesional, tío? Sí, sí, o sea Hostia, Pedrín ¿Qué es esto? Oye, ¿te has fijado que con este pack de texturas hay un montón? Las arañas son de diferentes colores ¡No, estas son venenosas, tío! Gracias Y mira, me ha picado una araña que me ha quemado Fíjate tú La araña Manuel Es una araña súper especial, ¿eh? Vale, vale ¡No, un Creeper! ¡Cuidado! ¡Un cubito en Minecraft! ¡Bum! Vale, nica ¿Sabes qué me acabo de fijar? Que cuando pones una antorcha y la quitas Se convierte en una antorcha normal Y ya no la puedes volver a poner Ah, pero que se pueden quitar ¡Sí, nica! Hay una Fauner ahí ¡Rompe! ¿Dónde, dónde? Tú te pones una antorcha a la izquierda Vale, vale, vale Lo pico, lo pico, lo pico ¡Me muero, tío, malditas arañas venenosas! ¡Cuidado que tengo una araña venenosas! ¡Cuidado! Vale, vale, vale Muérase Muérase usted, araña Vale, otra por aquí Fuera Vale, aquí dentro no hay nada, ¿eh? Me están andando para el pelo, ¿eh? Es una esquinita tal cual, ping-pong, ¿eh? Vale, aquí arriba hay un cofre ¡Oh! Ahí está Vale ¡Veinte a dos! ¡Veinte a dos para más, sí! Diga, te voy a decir una cosa Este mapa de aventuras pinta difícil, ¿eh? No bromas Sí, nada, está muy entretenido O sea, golazo por la escuadra A la hora de escoger este mapa, ¿eh? Vale, vale, ¿qué pasa? ¡Oh, cofre! ¡Cofre! ¡Cofre! Pero, tío, ya está envenenado en cualquier cofre Venga, muérase araña Esto de aquí, ¿qué es? ¡Un spawner! ¡Un spawner! ¡Tengo dos corzos y medio! ¡No! ¡Déjame, dejadme! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Corre, corre, corre! ¡Cúbreme! Ya está, perfectísimo Vale, muy bien Ilumina por aquí ¡Mira nuestro cofre! Y aquí, ¿de dónde caen las arañas? ¿De dónde caen, tío? O sea, creo que tiene que caer un spawner por aquí, ¿eh? A ver, ¿puedo subir? No, no puedo subir Arriba Vale, por aquí sí Vamos a ver Por aquí tiene que caer algún spawner, ¿eh? A ver No puedo saltar ¡Mira aquí, aquí, aquí! ¡Niga, niga! ¡Se sube por aquí! ¿Qué? Yo tenía un corazón y me he muerto de la caída, tío ¡Qué fuerte es un golón! ¡Te pegate, te pegate, te pegate! Vale, vale, por donde se puede subir Por aquí, por aquí, por aquí Ahí, ahí, ahí Vale, 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 perfecto ¡Spawner, spawner! ¡Picos, spawner, picos, spawner! ¡Picos, spawner! ¡Combre, papi! ¡Mientras tú pidas spawner! Bien, perfecto Perfectísimo Vale, a ver Ahora tenemos que seguir avanzando A ver, este cofre está pillado Vale Por la puerta esta Y esto de aquí no es nada Vale, hay que bajar Y por el otro lado no habrá más spawner O sea, por aquel de allí Yo creo que había spawner por ahí, ¿eh? Vamos a ver ¿Por dónde? Por aquí, tío Ah, no, no Si es que estamos al revés ¡Más fuerte, mongolo! ¡Al niga se le va la olla! ¡Ya no sabe dónde está! ¡Vale, a ver! ¡Anda, anda! ¡Spawner! ¡Cuidado, el arquero de la muerte! ¡Arquero de la muerte! ¡Vale, spawner! ¡Pico spawner! Debajo del spawner hay algo por si acaso No, no hay nadita Vale Yo he visto spawner En los que debajo hay antorchas, ¿eh? Para iluminar ¿No sé cómo lo ves? Sí, sí, está muy guay, ¿eh? Vale, dejo esto por aquí No sé por qué esto está al revés Yo lo quiero Las antorchas en el último slot ¡Spawner a la derecha! Vale, spawner aquí Spawner aquí Venga Pica Pica Que no me deja picar el spawner Pica usted Yo voy limpiado y tú vas picando Nigga, spawner a la izquierda Yo soy tu guía turístico de spawner Bueno, aquí usted a la izquierda Encontrará un pequeño spawner de araña Y si continuamos Seguramente aquí a la derecha Pues encontremos Otro compre secreto Vale ¿Y cuándo vamos al casino? ¿Y a la playa? Eh, no Eso en este viaje no En este viaje se trata de salvar a Eh, Bondale Y a nuestro hermano De una muerte trágica Vale, investiguemos Dios, esta tuñón es gigante Y nosotros íbamos a ir para el desierto En este episodio ¡Ja, ja, ja, ja! Me parece a mí que el desierto Se va a quedar desierto Porque nadie va a ir Vale, vale, pico, pico, pico ¡No, me ha salido! Una araña en toda la cabeza, tío Ayuda, ayuda, ayuda Vale, muérase, muérase A mí me están dando para el pelo, tío Esto es muy difícil, ¿eh? ¡No! ¿Qué? Es que me tiene un arquero trackeado Vente para aquí, hijo de fruta Ya está, lo maté Vamos ahora, pica spawner Pica spawner Hay ópticos spawner, ¿eh, nigga? Vale, te sigo, te sigo Aquí está el spawner, ¿no? Vale, a ver Lo pico, lo pico Tío, es que como un pico de piedra, tío Tarda un montón, tío En quitarse, ¿sabes? Necesitamos un pico mejor Que pueda quitar spawner Y más antorchas ahora mismo, ¿eh? Estamos jodidísimos Tengo 33 todavía, ¿eh? Ah, vale, vale Tranquilote, tranquilote Venga, a ver Por aquí arriba seguimos iluminando ¡Cofre! ¡Cofre, venga! ¡Dios, que lo sabía, tío! ¡21 a dos! ¡Ay, saltaco! Míralo, 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 nigga Míralo aquí ¿Dónde está el cofre? ¿En serio hay un cofre? Madre mía Madre mía Ahí se sigue ¡Cofre, niga, niga! ¡Cofre! ¡No tienes un cojo en la cara! ¡Mira este cofre, niga! Y yo he encontrado otro aquí ¿Este cofre dónde? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué te tiene? Abre este cofre Que hay libros y de todo Abre este cofre tú LOL Vale, la pilazuli Lingotes de hierro Frasco de experiencia Libro encantado Compresión de trabajo Y corazón de la araña ¿Esto para qué sirve? No sé, pero te lo ibas a saltar Vete más despacio, loco Vale, vale Tranquilote, tranquilote Tenemos un montón de cosas LOL, estas arañas tienen un montón de vida ¡No se mueren, no se mueren, no se mueren! Bueno, creo que es la araña Madre o algo así No se mueren, loco Pero son tres, eh Madre mía Tiene un montón de vida, eh ¡Dios! Vale, vamos a ver qué es eso, eh Coge este este cofre ya, ¿no? Sí Sí, y... ¡Vale! LOL Mira dónde hemos ido a caer, loco ¿Estamos en la mina? Estamos en Evondeil ¿Qué me estás contando? Estamos en Evondeil Está en la mina, ¿no? Sí, ¿qué hacemos en Evondeil de nuevo? LOL Pues vamos a Evondeil ¡Hola! Venga, ¡eh! Espérate, espérate No, 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 espérate Entonces, todo esto Vamos a dar el último recorrido por aquí Por esta sala Ya que esta sala no la exploramos bien Vale, vale Eh... ¿Qué te iba a decir? Entonces, era solo para conseguir eso de la araña ¿Y qué es eso? ¿Tiene una descripción o algo? No, pone corazón de araña Y es como un... Es como una sopa de setas con un ojo de araña ¿No tiene descripción? No, no tiene descripción Pone Spider Heart Y ya está ¿Para qué servirá esto? Sí, a lo mejor sigue para traer O no sé A lo mejor se lo tenemos que dar a alguien No, es que nadie nos ha hablado de eso, ¿no? O sea, nos han hablado de la agua sagrada ¡Ves, ves, cofre! ¡Cofre! Te lo dije Vale, vale Pues, eh... ¿Qué te parece si volvemos a Gondale, eh? ¿Qué te parece? ¡Pero, espera, espera! ¿Qué te parece? ¡Niga, no, no! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Espérate, loco! ¡Espérate, espérate! ¡Eh, un cofre extra! ¡Ah, no! ¡Un spawner! Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Spawner, pico, spawner Ya está, perfecto Pues ya está, creo, eh Ya no hay nada más de interés, eh Vale, por aquí pico esto ¡No, que no se muere! Y esta araña Esta araña es invisible Los papeles están cambiando ¿Te das cuenta de que en este episodio Por la cara me has matado como 4 o 5 veces? ¿Pero qué te he hecho yo? Pues, cogerme mis cofres Eso lo quería yo Que me tienes toda la armadura reventada, mamón No pasa nada Yo te compré una nueva Y encima Nike Vale, vale No, no, no Nike no La quiero Adidas Vale, cuidado, cuidado Tienes razón Vamos a Bondale ¡Mamón! Se te ha ido mucho la castaña Se te ha ido mucho la castaña No, no Tenía que vengarme Pero si vamos 10-0 por lo menos 10-1 ahora, ¿sabes? Vale, pues A gusto tu arbusto Te pete, pequeño Venga, te pete Voy, voy Voy a salir por la mina yo Por si acaso Nos pidan el corazón este Para salir de la mina O lo que sea, ¿sabes? Es que no sé, tío Spider Heart Esto Vamos a hablar con el doctor o algo Por si acaso ¿O qué? Habla Lo mejor es eso Lo que cura nuestro hermano, ¿no? Pues venga Voy yendo para allá Venga Señor doctor Tengo un corazón de araña No se lo trasplante a nuestro hermano Nuestro hermano es humano No es Spider-Man Se convertirá en Spider-Man Mira, está el señor aquí fuera, ¿eh? Está el señor aquí fuera, ¿eh? Y hay un botón Vale Te espero, te espero, te espero, ¿eh? Ojo, ¿eh? Uh, mira, sí Necesitamos el... El joar Vale, a ver Habla con él Eh Quise Añade el corazón Al caldero Pues venga No, no, no Necesitamos el agua Pero no hemos añadido eso, ¿eh? Eh, eh, que siga hablando Que siga hablando Dice Vete al muelle Y vete hacia la jungla Luego podrás encontrar La fruta sagrada Para su recuperación Vale, pues espérate Entonces primero Vamos a ir al desierto, ¿no? Y luego vamos a... Sí, sí, primero vamos al desierto Porque era la misión principal Y nos lo hemos... Yo creo que a lo mejor Nos lo hemos saltado, ¿eh? Sí Bueno, yo creo que Vamos a ir Ahora, en el siguiente episodio Vamos a ir al desierto Y luego ya iremos a la jungla Porque nuestra idea inicial Es ir a por el agua sagrada, ¿no? Bueno, espera, espera Podemos dejar el episodio En el desierto Vamos directamente para allá, ¿no? Venga, sí Vamos directamente para el desierto Venga, la 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 Eh, era por aquí, era por aquí Era por aquí, era por aquí El caminito que lleva Belén, ¿eh? Míralo aquí Vale, pues vamos a seguir por aquí Así que bueno Ahí que acabamos dejando el episodio Ya por aquí Este episodio número 2 Como siempre El número 3 será en el canal Del señor Manuel Seguiremos Iremos al desierto Para explorarlo todo Dime el inciso Dime el inciso Un inciso Que guis Espero que os esté gustando muchísimo este mapa de aventura La verdad que a mí me está encantando Tengo mucho hype por saber Qué va a pasar con nuestro hermano y ahora por lo visto Tenemos que conseguir Unos cuantos ingredientes secretos para curarlo Que dice que el ojo de araña Este y el agua y no sé qué leche Para curar a nuestro hermano Así que vamos a por los ingredientes secretos Llevo todo el episodio sin casco y no me has dicho nada Si te lo dije al principio Te dije ponte el casco Pero como tú eres así Vamos a dejarlo aquí Y exploraremos el señor poblado del desierto En el siguiente episodio Así que bueno ploderitos Espero que os haya gustado muchísimo este episodio Os voy a lo ver más Y nos vemos en el número de días que será que no Soy Manuel Hasta otro ploderitos Adiós